Voy a traerles este tutorial de cómo crear washi tapes caseras y bueno, los materiales que necesitamos son cinta enmascarada, escarcha de los colores que ustedes quieran o prefieran silicona líquida de estas bolitas de colores que ya venden en el paquete ya previamente cortadas pero pues si ustedes no pueden conseguirlo o no lo tienen pueden optar por hojas de colores y utilizar esta herramienta que es una perforadora para abrirle el rótico tijeras y bueno, comenzamos El siguiente paso que haríamos sería cortar un pedacito de cinta de mascarar ya el criterio de cada uno de ustedes que tan larga quiere su washi tape y bueno, ya lo único que sería que colocar la cinta sobre un periódico no tratar de que no nos quede tan pegada que no nos pegue tanto sino que nos quede así como un poquito sueltica para que a la hora de retirarla pues no se nos adhiera al papel y sea un poquito complicado arrancarla entonces sería echar nuestra silicona líquida y escoger nuestro color de preferencia para esta washi tape bueno, y ya tengo mi washi tape lista ya le he echado la silicona líquida y le he colocado el color de preferencia para mi washi tape y bueno, sería ya esperar unos segundos hasta que seque y luego ya sería quitarle los residuos del resto de la diamantina o escarcha que haya quedado bueno, y es como me ha quedado mi washi tape dorada en este caso y esperamos unos segunditos hasta que pegue totalmente si ven que no les ha pegado totalmente volvemos y le echamos otra capita de diamantina y bueno, ese es el resultado nuestra washi tape es diamantada y bueno, seguimos con el segundo estilo de washi tape bueno, y nuestra segunda washi tape sería lo mismo cortamos hasta que tan larga queremos nuestra washi tape yo la quiero por ahí un poco más peque cortamos y ya es criterio de cada uno de ustedes que tan larga la quieren yo la quiero de esta manera para esta sí necesitamos colocarla en una telita así que nos quede así pues que no nos quede tan tan pegada porque también a la hora de despegarla pues sí nos complicaría un poco entonces así un poquito como suelta que quede sueltica y sería lo mismo aplicar silicona líquida y agregarle nuestros circulitos de colores bueno, y así es como me ha quedado mi tapadita mi segundo estilo de cinta washi tape de circulitos de colores esperamos hasta que seque unos segunditos y luego así retiramos los sobrantes bueno, y así es como me han quedado ya finalmente mis dos washi tapes caseras espero que les haya gustado cualquier duda en que tú pueden dejarla abajito en los comentarios no se olviden darle like a este video y a mi página de facebook y bueno, nos veremos en la próxima adiós